Perdón Teresita Atrevido Pro for YouTube Al fondo hay sitio sigue sorprendiendo con sus diferentes historias Esta vez Gaspar y Teresita están a punto de lograrse En una reciente escena ambos estuvieron sonriendo cuando de repente Gaspar le robó un beso a Teresita Oye la gente está recorriendo La hija de Doña Nelly le tiró un tremendo cachetadón a Gaspar, trabajador de su sobrino Joel Ya, vamos a hacer el reto de Ivón Vamos a empezarlo con el reto de Ivón Pero después voy a... ya me voy a ponerle algo yo Esta escena ha dejado a muchos con la intriga de saber qué pasará Y si la Teresita terminaría sus salidas con este joven o seguirán conociéndose Ok chicos posiciones Recordemos que Teresa tiene muchos años de estar soltera por lo que los fans esperan que tenga un nuevo romance Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Break Por YouTube